Se le fue los chicos de Chil Galvez en las mañaneras y es que bueno, se llevó a Felipe Calderón entre las patas, hizo pues es que no hay otra forma de decirlo, la verdad es que hizo un cagadero en sus mañaneras de la verdad, ella muy campante, muy segura de sí misma pero juraba y perjuraba que este iba a ser un momento maravilloso en el que iba a ganar puntos, vamos a analizar el día de hoy, de qué manera la señora va más para abajo definitivamente está pero podrida con cada una de sus estrategias y Felipe Calderón bueno está pero encabritadísimo con la cantidad de cosas que la señora tuvo a bien decir precisamente en esta su mañanera de la verdad donde dijo precisamente que pues definitivamente las personas pues habían estado engañadas durante los cinco años que van de gobierno con el presidente Andrés Manuel López Obrador que además dio los datos con los que estasó a los presidentes anteriores creyendo que lo que hacía era evidenciar una aparente realidad con el actual presidente dijo que en temas de seguridad pues ella ahorita no podía decir nada ya saben por este rollo de las intercampañas que de hecho esta pues mañanera de la verdad va a durar precisamente desde ahora y hasta el primero de marzo que es cuando terminan las intercampañas inician las campañas y en este tiempo es que ella va a regalarle al pueblo mexicano la oportunidad de conocer la realidad de las supuestas cosas que ella jura que acontecen soy Rebeca Aguilera bienvenidos a ruedo político que bueno que nos están acompañando no se olviden de suscribirse de compartir el video de dejar su like desde luego y lo más importante como siempre va a ser desde luego su opinión y bueno este asunto el ruedo político lo vamos a tratar el día de hoy bueno con una cantidad de tristeza hace esa pobre mujer pues dijo dentro de las cosas de la mañanera además de que nos daban a tole con el dedo en la mañanera de a de veras pues dijo que en temas de seguridad pues ahorita como decíamos no podía decir nada pero que estaba consciente de los datos o sea que tenía los datos certeros de cómo en este periodo lo que va de este sexenio ha habido muchísimas más situaciones de pérdida de vida a través de de métodos poco ortodoxos digamos por esto que que pues no no este funciona bien en el país ¿no? o sea por estas palabras delicadas que ya saben que que es complejo decir ¿no? entonces resulta que dijo que había hecho como como ciertos datos con una una encuesta que la encuesta que nosotros conocemos respecto a cómo va ella avanzando justamente en este periodo pues todo mal pero bueno ella dijo que desde diciembre del dos mil dieciocho había ciento treinta mil afirmaciones falsas de parte del presidente que por decirlo de alguna otra forma cien tres mentiras ciento tres mentiras diarias de parte del presidente y que era una dieta diaria de mentiras y que nos daban absolutamente a tole con el dedo eso fue lo que dijo en su fracaso absoluto que representa la mañanera de Xochitl Galvez la verdad es que solo le sirven en realidad para tratar tratar de excusar y eso que llamamos una para tratar de excusar cómo han hecho un gobierno con las patas y ahora pues buscan e intentan encontrar la forma justamente de resarcir todo eso y de seguir viéndole la cara a la gente eso es una realidad y por supuesto toman sus propias armas para atacar al contrincante es decir lo que ellos tienen de defecto es lo que le avientan al del frente de lo que tira y repartes dicen por ahí entonces hablando de la seguridad justo decía que en temas de números también había muchísimas más cantidad de personas que habían perdido la vida de forma inesperada debido a organismos adversos digamos y particularmente en Felipe Calderón había menos en Enrique Peña Nieto había menos y ahora con el presidente bueno exorbitante la cantidad sobre todo a finales de su periodo donde se presta mucho precisamente a sacar este tipo de datos para hacer creer a las personas que si estamos siendo dominados por estas olas de malos momentos de malas situaciones y bueno la realidad es que lo que pasa y lo sabemos y lo tenemos bien claro nosotros y hay que compartirlo con toda la sociedad para que no se vayan a dejar llevar aquellos que pues digamos tienen a bien ponerle atención a esta mujer y creer a lo mejor poquito que tuviese algún tipo de razón pues no o sea definitivamente lo que sucede en estos casos es única y absolutamente que ahora no hay datos maquillados no estamos como Betty la fea que daba los datos maquillados de la realidad de su empresa ¿no? o sea aquí definitivamente no la realidad es esta fotografía que justo dice pues creo que se le pegaron las cobijas de Xochitl Galvez esta primera comenzó a las doce del mediodía doce del mediodía que no es como tan mañanera digamos porque el presidente seis de la mañana ya está ahí compartiendo todo lo que acontece en el país y todos los temas relevantes que va a dar a conocer en el día seis de la mañana la señora a las doce ella misma llegó tarde y además por supuesto se habla de una cantidad de información pues de índoles extraños que ella pues ha estado manejando en este en este atrevimiento que ha tenido digamos ¿no? o sea de hacer de las suyas precisamente a través de esta de este manejo que quiere tener de de información y bueno pues ella piensa que que los mexicanos pues no somos tan listillos ¿no? o sea dice por acá Jorge Gómez en su cuenta ex queda claro que Xochitl Galvez está en contra de la nacionalización de litio ella piensa que los mexicanos somos tan incapaces que jamás podremos extraer litio hablaba ella en su conferencia de manera inmediata que eso había sido había sido como nacionalizar el litio había sido como un echar a perderlo echarlo a perder ¿no? y habló incluso de las fábricas de plata que luego cuando se logre la nacionalización ya no va a funcionar la plata casi no se entiende lo que la señora quiso decir ¿no? dice imagínense que si hubiera así hubiera pensado Lázaro Cárdenas antes de nacionalizar el petróleo Xochitl odia a México la verdad es que yo creo que más allá de que lo odie la pobre Xochitl no sabe ni lo que está haciendo la pobre mujer la conferencia de la verdad no será temprano no será diario y no dirá la verdad en primera fila estará latinos para que puedan precisamente ver como Xochitl Galvez está haciendo esa cantidad de mentiras con su primera aparición y dice que ella nunca tuvo partido y dijo también que de hecho si ella estaba elevada en los números pero si traía buenas respuestas si estaba como bien en todo eso precisamente era o es porque justo ella ha tenido otras acciones donde fue presidenta municipal donde ha estado en el curul del senado donde por cierto dice que tuvo amigos morenistas porque de hecho también le preguntó una periodista porque pues se sabe que tuvo como un grupo muy selecto de periodistas que le hicieron preguntas muy a modo muy donde ella quedaba muy bien entonces dentro de estas preguntas fue así como esta insinuación ¿no? así de bienvenidos los morenos sobre todo yo creo que atacando al Mario Delgado le dijeron oye pues si vinieran algunos morenos que a lo mejor no están conformes con el partido guinda o alguna cosa así ¿cómo sería? ¿cómo funcionaría? y la mujer nombre yo tuve de vecino a un moreno que la verdad es que me decía que siempre estaba de acuerdo conmigo pero pues que no podían votar en el senado por lo que querían que mis ideales pues le parecían buenos pero en realidad pues tenía que hacer lo que el partido o sea hazme todo el favor para eso de verdad va a ocupar sus mañaneras para hacer tanta cantidad de tonterías en serio y es que esta señora tiene cero originalidad tiene cero poder de convencimiento tiene cero intelecto y bueno Claudia arrasa todos con el pigmenio y barra y los premisa básica del frente cínico si hay una sociedad civil panista luego entonces hay candidato hay candidatos ciudadanos paristas esto escuchó usted nada más la cantidad de gracias que a la mujer se le ocurrió decir en esta precisa conferencia matutina se están considerando varios espacios para ciudadanos sin partidos entre ellos he mencionado a Alessandra que es una ciudadana una activista que va a estar participando y está en la segunda fórmula del senado el propio Germán Martínez que no tiene partido político está en las listas Margarita Zavala que también es una persona hoy sin partido está yo creo que si vamos revisando las listas si hay varias personas sin partido político pero es importante más personas ahora también tengo que aclarar que yo he invitado a algunas personas y de repente tienen un poco de miedo al gobierno les da miedo las auditorías les da miedo este entrarle a la política porque este es un gobierno muy represivo hoy no más este cumbión dicen en mi pueblo no 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 o sea ni que decir Margarita Zavala dijo o sea no no usted no escuchó mal dijo Margarita Zavala no bueno o sea la ex esposa de Felipe Calderón ahí imagínese haciendo de nuevo de la suya trayendo como ya estamos acostumbrados a puro delincuente y luego por eso creo que muy a modo la pregunta de que aceptaría morenos ay por favor y luego a Xochitl Galvez le gusta que el señalado de corrupto y lavado de dinero por autoridades de Andorra Mario Fabio Beltrones vaya a la plurinominal del PRI al Senado le da gusto que se les otorgue impunidad a esta clase de personajes y como bien dijo pues les da miedo no les da miedo las auditorías por eso algunos pues no quieren ser partícipes de la política en su mañana de la verdad que inició precisamente este lunes criticó al gobierno de López Obrador y aunque inició a las doce será precisamente a las diez de la mañana aparentemente ojalá que llegue temprano antes que nada y bueno pues esta esta señora dijo que será precisamente tres veces por semana con a las diez de la mañana y con una hora de duración imagínese usted una hora de esta mujer hablando mal del resto y sobre todo de su presidente que barbaridad imagínese que tan escasa hay que estar de identidad propia para que ahora Xochitl Galvez le copie las mañaneras a AMLO pero en chafa desde luego que tanto criticaron desde que fue jefe de gobierno solo falta que salga jugando béisbol en algún video así como espontáneo como ella sabe hacer y con muy poco presupuesto también como siempre o que salga a decir que los programas sociales son necesarios ah no eso ya lo ha hecho desde que es precandidata del PRI Xochitl desesperada oposición moralmente derrotada absolutamente y esta foto está bien buena también porque pues no o sea pobrecita mujer ya de verdad no sabe ni para dónde correr pero aparte está o sea quiere ser como casi como como Taylor Swift o sea esta mujer ya quiere como como estar como Taylor que en el Super Bowl ya dicen bueno ya no se habla del Super Bowl ya es puro Taylor Swift esta mujer también quiere como meterse en todos lados hacer como que en todos lados funciona como que en todos lados la quieren como que en todos lados peor cosa como que en todos lados tiene algo que decir y es que esta panista se sigue cosechando muchos frutos porque miente en esta conferencia en la que jura que va a decir la verdad y aseguró que Germán Martínez y Margarita Zavala son ciudadanos sin partido donde se tiene bueno la historia pero clara presente y precisa de que estos señores han sido personajes que siempre han tenido pues la política bien puesta bien amalgamada en su piel y que además saben perfectamente de las corruptelas porque han sido parte completa de ellos todo el tiempo y bueno dice también un periodista Xochitl nos ha vetado a todos justamente dice Arturini que habló sobre la censura de Galvez a los representantes de los medios independientes en su contra de la supuesta mañanera y sobre las preguntas a modo realizadas por los medios corporativos la realidad es que esta entrevista de Arturo Pavón pues dijo que la verdad que a todos los ha vetado y como decíamos hace un rato pues los tiene como como sosiegados o sea que definitivamente ellos no puedan ser partícipes de lo que quieran preguntar de verdad porque aparte no va a saber contestar eso es lo peor del caso y justo la diputada federal panista Margarita Zavallas que fue pues ya parte del mugrero que hizo Felipe Calderón siendo su marido pues dijo la verdad que defendió que durante ese sexenio se enfrentó con mucha valentía al crimen organizado porque claro que pues la reacción verdad recordemos que siempre ella pues defendiendo defendiendo como es lo único que puede tratar de llegar a ser que la verdad es que estas organizaciones criminales pues fueron como muy bien atacadas por Felipe Calderón y que ahora ojalá tuvieran la fuerza y la mano dura de no darle abrazos a los delincuentes mientras estos panistas pues se quieren traer de regreso a García Luna a trabajar o a que sea el patrón porque ya ven que dicen que también pues era era como como el patrón y ella pues siempre siempre sale a dar la cara por su marido siempre ahí haciendo de la suya siempre un regadero y la verdad es que ay pobre mujer pero bueno tremendo calladón de hocico también que le dieron a la Lili Tellez porque se pasaron de verdad se pasaron esta señora pues bueno quiere hacer celas de pues muy defensora de Xochitl Galvez muy que no pasa nada malo dentro de su campaña que ella muy bien que incluso incluso tiene posibilidades y que pues ya le tienen como prohibido justamente hablar de de su futura presidenta y esto lo dijo precisamente en una entrevista se le borró la sonrisa definitivamente a Lili Tellez que celebra que en unos meses se va a terminar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pero justo Ciro Gómez le mencionó que lo más probable es que gane Claudia Sheinbaum y ella dijo de ese tema no puedo hablar de eso no puedo decir y ella pues muy acano muy en su en su onda según ella y aparte la muy loca tuvo a bien hacer pues sus tonterías no como es costumbre pero pues imagínense que dijo que presentó precisamente ante el Senado un exhorto para pedirle a Andrés Manuel López Obrador que respete la libertad de expresión de Carlos Loren de Mola o sea no es suficiente que este señor se la pase siendo una falta de respeto a el periodismo en general porque en realidad pues todos sabemos que tiene un precio por cierto muy alto un precio muy alto para vender su supuesto prestigio en alguna televisora y antes bueno justo de los ataques que ha hecho el presidente ante esta situación que le ha aventado él porque se la pasa tirándole y tirándole y tirándole y atacando al presidente no podemos decir que al pobre presidente porque pues la verdad es que el que es pero pobre de su mente es justamente este señor Carlos Loren de Mola y desde las conferencias matutinas él pues ya saben hace sus sus argüendes y ahora la senadora Lili Tellez pues presenta este exhorto donde pues asegura que la comisión permanente del honorable congreso de la unión exhorta al presidente de los Estados Unidos mexicanos Andrés Manuel López Obrador a respetar las libertades de expresión y de prensa del periodista Carlos Loren de Mola quien ejerce lícitamente su actividad laboral así como a no atacarlo acosarlo u hostigarlo esto refiere a un punto de acuerdo que aparentemente la mujer propone que pues que queda muy bien que esa es una muy buena idea y que pues ella genuina increíble y se le ocurrió wow lo mejor que se le pudo haber ocurrido y bueno pues acá en esta cuenta de X dice será breve el PRI el PAN el PRD Movimiento Ciudadano el INE la Suprema Corte de Justicia de la Nación Xochitl Galvez la Prensa Vendida Felipe Calderón y dijimos que vamos a ser breve y ya me cansé Claudio X González Salinas Pliego Alito Moreno Marco Cortés Lili Tellez Sandra Cuevas Lorenzo Córdoba son un cáncer y un peligro para México ay dijo que iba a ser breve yo me cansé y le faltó un montón pero un montón y lo sabemos estos no nos van a poder ver la cara ya nunca más que les pasa y bueno justamente también Xochitl Galvez tuvo a bien celebrar que Kenia López y Lili Tellez y ella son el dolor de cabeza de Morena y si o sea si tiene razón si son un dolor de cabeza son un dolor de los que no tenemos las mujeres en sentido figurado porque pues en la personalidad ella si tiene un montón para atreverse a decir las harta de tonterías que dice y dijo gracias a este trío imparable en la cámara de senadores así fue como declaró y levantó las manos tanto de Kenia López como de Lili Tellez así como de wow lo estamos haciendo increíble chava así no sé qué ay por favor señora ya váyase a dormir de verdad porque no tiene nada que hacer en estas intercampañas en la mañanera supuesta de la verdad no no o sea está pero increíble amigos soy Rebeca Aguilera les invito a que dejen su like a que por supuesto hagan sus comentarios a que se suscriban y por supuesto les vamos a dejar en la caja de comentarios el video del día de ayer que además también se puso buenísimo platicamos acerca de Mario Delgado y sus tretas nos acompañó Polo Puga y sus tretas asquerosas que ya saben que está haciendo y lo debatimos lo platicamos nos reímos disfrutamos muchísimo y queremos que ustedes también disfruten como nosotros este video para que vayan desde luego a verlos y ya lo saben lo más importante aquí siempre van a ser sus comentarios porque esto sin duda es una construcción de absolutamente todos nos encontramos el día de mañana en un nuevo video hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!